Mami no pare, acerca de mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acerca de mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, acerca de mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales, si necesita reggaeton dale, sigue bailando mami no pare, Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales, si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares, acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales, Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acerca esta mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acerca esta mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acerca esta mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Hasta que esta mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Hasta que esta mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Hasta que esta mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acerca el fuego Only fire, holy water, holy money Honey, money, honey, money, honey, money We are booty fire, booty donna Honey, money, honey, money, honey, money Let it burn, let it burn, let it burn